Bueno, pues esta semana os voy a hacer un vídeo un poco explicándoos lo que quiero que hagáis porque igual es demasiado difícil. Entonces, cuando vayáis al blog de la asignatura, acordaros, visualarts10.blogspot.com vais a encontraros lo primero que es el trabajo para esta semana. Bueno, en realidad vamos a dedicarle hasta tres clases. Lo primero que quiero es que os leáis este trozo del libro, son unas cuantas páginas, pulsáis, se abrirá en una pantalla diferente y darle a este botón de aquí que es fullscreen, que es pantalla completa para que lo veáis con más facilidad. Entonces, podéis aquí con este más y menos hacer zoom y luego os movéis con el ratón y podéis ver un poco las diferentes proporciones de los personajes. No sé si os acordáis que en clase os dije que se medían con las cabezas. Por ejemplo, este personaje de aquí tiene una cabeza, luego lo que viene a ser el cuerpo, habría dos cabezas más y media, hasta la mano, ¿no? Mide dos cabezas y media. Veis aquí las cabezas dibujadas. Luego las piernas miden tres cabezas y media. Sin embargo, ella es un poco más baja y la proporción del cuerpo, por ejemplo, son dos cabezas. Si nos vamos a la página siguiente, os explican un poco cómo dibujar proporcionadamente una figura. Entonces, empezando por la cabeza y hacemos unas líneas que midan todas el mismo espacio. En este caso vamos a hacer un personaje que mide seis cabezas de alto. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que el cuerpo le va a medir las dos cabezas siguientes. Los brazos, acordaros que eran dos cabezas y media. Luego las manos van a llegar, empezamos por aquí y llegan un poco por aquí abajo. Y luego las piernas miden tres cabezas de alto. Luego, ya dándole más detallitos, pues acabaréis teniendo un dibujo parecido a este. Aquí tenéis tres dibujos diferentes, con diferentes proporciones, dentro del mismo idea. Esta chica, por ejemplo, tiene más de ocho cabezas de alto. Se ve más estirada. Esta chica, por ejemplo, tiene siete cabezas de alto. Que son más las proporciones de una persona normal. Porque el de aquí que hemos visto antes es más del de un manga. Y este de aquí es cinco cabezas, todavía más exagerado. Aquí tenemos un chico que lo vamos a hacer también con seis cabezas de alto. Y las proporciones son similares. Lo único que pasa es que veis que es un poco más ancho de hombros. Pero los brazos van a ser dos cabezas y media. Y los pies, las piernas van a ser de tres cabezas. Y aquí con más detalle, ya con el pelo, etcétera, pues acabáis terminando las proporciones. Y aquí tenéis tres ejemplos más, con el muchacho con nueve cabezas de alto, el de siete cabezas de alto y el de cinco cabezas de alto. ¿Veis las diferencias? Simplemente lo único que hemos cambiado es la proporción que tiene el cuerpo con respecto a la cabeza. Un niño pequeño, por ejemplo, ya veis aquí que solo tiene cinco cabezas de alto. ¿Vale? Sigue la misma idea. Y los bebés, pues llegan a tener simplemente cuatro cabezas de alto. Si es un bebé, si ya va creciendo, pues ya empieza a tener cuatro y medio, hasta cinco, como hemos visto antes. Y luego hay personajes que son un estilo que se llama chibi, que se usa mucho en Japón, que si veis solo tienen hasta tres cabezas de alto. Y queda un personaje así como muy cabezón, más divertido. Entonces esto es otro de los dibujos que quiero un poco que hagáis. Se puede llegar incluso a hacer con dos cabezas de alto, como este que tenéis aquí. ¿Vale? Y aquí ya tiene cuatro. Pues eso sería lo primero que quiero, que le echéis un vistazo a esto. Os lo leéis con todos los detallitos. ¿Vale? Una vez lo hayáis leído, os volvéis al blog y vais a hacer la segunda parte, que es responder a estas preguntas. ¿Vale? Un poco para aclararos. How many? El significado de las palabras, no sé si lo vais sabiendo, lo voy a ir ayudando. How many significa cuántos. Cuántos, cuántas. Heads significa cabezas. Tall era alto. Y character, en este caso va a ser personaje. ¿Qué nos están preguntando en la pregunta aquí? How many heads tall is this character? Es que cuántas cabezas de alto mide. Entonces la respuesta que está simplemente escrita, this boy is head tall. ¿Qué habría que escribir? Pues este chico tiene no sé cuántas cabezas de alto. ¿Cuánto hay que poner aquí? Pues el número de cabezas de alto que tenga. Entonces yo veo que aquí él tiene la cabeza aquí y luego debajo podría caberle una más y otra más. O sea que podríamos decir que tiene three, tres, three heads tall. El chico tiene tres cabezas de alto. Eso lo copiáis en la libreta. Entonces si pasáis a la diapositiva número dos, se ve otro personaje que ya tiene más cabezas de alto. Entonces en este caso aparece también aquí un hueco porque no es un chico. ¿Cómo lo llamaríamos a esto? Un señor o un superhéroe. ¿Cómo diríamos hombre en inglés? ¿Cómo diríamos superhéroe en inglés? Pues lo ponéis aquí. Is. Heads tall. Cabezas de alto. ¿Cuántas cabezas de alto tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues las podéis contar. Podemos ver que tiene una, dos aquí hasta el brazo, tres hasta el ombligo, cuatro, cinco, seis, siete y un poco más. Luego podemos poner siete, que sería seven. O podemos poner siete y medio, que sería seven and a half. ¿Vale? Siete y medio. Y así vais haciendo las seis diapositivas que hay, que os van a ir preguntando las diferentes alturas. Bueno, en la última no hay que hacer nada. En la última solo hay que leer. ¿Vale? Y una vez hayáis hecho todo eso, pues os propongo que dibujéis en vuestro dibujo, en tres clases, las de estas dos de esta semana y una de la semana siguiente. O sea que tenéis tres horas un poco para prepararlo. Estos, bueno, podéis hacer hasta un máximo de cuatro caracteres, cuatro personajes. Podéis seguir los pasos de esta revista que os he dejado aquí, donde se explica todo. Entonces, lo más importante es que hagáis las líneas, que os voy a explicar aquí un poco cómo se hacen. Las líneas para preparar el personaje. Entonces, vamos a hacer primero en el folio, vamos a hacer una línea vertical. Y, por ejemplo, si el personaje va a medir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lo máximo que vamos a hacer va a ser de seis cabezas. El que quiera hacer más, pues vamos a hacer, en esa línea voy a marcar en un punto que va a ser el inicial, el cero, voy a marcar segmentos de tres centímetros. Marco el tres, marco el seis, marco el nueve, marco el doce, marco el quince y marco el dieciocho. Y ahora voy a hacer líneas. Cuidado aquí con las reglas. Voy a hacer líneas paralelas. Hacer una solo y ahora al final volvéis a hacer una línea perpendicular. Y vais a volver a medir el tres, el seis, el nueve, el doce, el quince y el dieciocho. Y entonces ahora lo único que tenéis que hacer es unirlos. Los puntos que hemos marcado antes. Con esto vamos a conseguir tener el formato dividido para hacer los personajes con las cabezas de alto. Y así podemos hacer que coincidan con lo que aparece dibujado en el extracto del libro ese que os he dejado. Entonces ya sabéis. Por ejemplo, que queremos empezar a dibujar las chicas. Ahora, si me voy al libro veo que la chica lo primero que tengo que hacer es dibujar la cabeza. Y la cabeza tiene que medir exactamente lo que mida. Acordaros de ir dibujando así como a mano alzada. La cabeza tiene que medir el espacio que hay entre las dos líneas. ¿Vale? Luego ya cada uno que vaya dibujando de la mejor manera. Por los ojos. Esto ya no me importa tanto donde lo vayáis poniendo. Al principio veis que no tiene dibujado el pelo. Solo tiene dibujado así. Un detallito así en la boca. Está calva. ¿Vale? No os preocupéis por eso. Pero lo importante es que su cabeza mida el espacio que hay entre la raya primera y la raya segunda. Y ya a partir de ahí pues vais siguiendo los pasos que aparecen. Vamos haciendo el cuello. La cintura, por ejemplo, tiene que estar por debajo de la línea número 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego las piernas. Luego vamos a hacer los brazos que llegan hasta un poco por debajo de la segunda línea. Y luego sí llegan por debajo de la tercera y luego van a la mano. ¿Vale? Tienen unas manos muy alargadas. Ahora vienen las piernas. Las rodillas están por debajo de la cuarta línea. Las rodillas están por debajo de la cuarta línea. Las rodillas están por debajo've. Nos meterán por debajo de la cuarta línea. La rejevävamos esa represión en el medio provinces de la NAU сторон. Las rodillas están por debajo de la cuarta línea. Las rodillas están por debajo de la cuarta línea. Las rodillas están por debajo de la cuarta línea. Y no locciones de la cuarta ideals de nuestraединación. Las rodillas están por debajo de la cuarta line de la cuarta línea de la cuarta línea. ¿Vale? Hay que tener un punto de acuerdo a lo mejor? ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, pues más o menos ese sería uno de los ejemplos. Aquí me vais dibujando luego 2, 3, mínimo 2, ¿vale? El que pueda que haga 3, incluso 4, el que quiera un 10. Y con eso habríais acabado la tarea de esta semana y media, ¿vale? Pues ahí lo dejamos.